Ello y yo Por épocas, M sentía que su superyo fiscalizaba sus acciones durante el sueño, mientras que el ello se ocupaba de liberar su conciencia durante las horas de vigilia. Traducido al lenguaje común, el lenguaje de los neuróticos no confesos lo llamaba su psicoanalista, eso significaba que cuando estaba despierto M hacía todo mal, sin sentir la menor culpa por ello, mientras que dormido hacía todo bien, como un superhombre. Lo curioso, o lo lógico desde el punto de vista del profesional, era que vivía sus sueños como una experiencia hermosa, pero al despertarse los recordaba como pesadillas.